El legado de Néstor Kirchner, el amor derrota al odio, parte 2. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma, creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Quien también se mostró en las antípodas de tanto amor expresado en los últimos días fue la llamada diva Susana Jiménez. Yo no estaba acá, estaba en Estados Unidos y cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que había muerto Kirchner, el expresidente, realmente no lo podía creer. Eso es lo que pasa con la muerte súbita con un hombre tan joven que, bueno, tenía sus cosas, lo habían operado, pero nadie esperaba esto. Fue una cosa impresionante y desde ahí seguí por televisión la enorme demostración de afecto popular durante su velatorio y su entierro. Quiero hacerle llegar mis condolencias a la señora presidenta, a sus hijos y a la señora madre. Los argentinos somos discutidores, pasionales y todo como era él, pero a la hora de una desgracia el pueblo se une y estamos como unidos. Aunque no pensemos como pensaba él, no importa. Estamos como unidos esperando que, bueno, el país logre salir adelante y que Dios ilumine a la presidenta. Bueno, a ver, ¿qué tengo que decir ahora? Ay, que son unas lindísimas. ¡Ay, sí, las flores que me mandaron del Grupo Q, mi revista! ¿Qué tengo que decir ahora? ¡Sí, las flores que me mandaron del Grupo Q, mi revista! Exhibiendo una sensibilidad diametralmente opuesta, conmovió anoche Marcelo Tinelli. Quiero dedicarles este programa a la presidenta de la nación, a Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, me encantó estar el otro día abrazándola. Fue un día muy especial para todos los argentinos. Bueno, se ha visto todo lo que pasó y la gran cantidad de público que concurrió al velatorio de Néstor Kirchner. Y la verdad, me encantó sentirla. Un abrazo que me emocionó muchísimo y me encantó estar presente ahí. Así que, nada, lo que le decimos todo, fuerza por la Argentina, fuerza presidenta. Así que un beso muy grande. Y este programa va dedicado a ella. Y precisamente en el programa dedicado a la presidenta, renunció el ícono neomenemista Ricky Ford. ¿Dónde está el novio de Virginia Gallardo, Fede? Está en el control. Está en el control, mi hija. El novio está en el control. Y decile vos, ¿qué es eso? Llamalo y decíle que ven. ¿Le podés venir? ¿Está o no está? ¡Vamos, dice! ¡Se va! ¡Oh! ¿Qué pasó? Y Ricardo Ford se va. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Por qué no puedo tener a mi novio acá? Lo único que falta. Se fue Ricardo Ford. Dejando de lado las humoradas que impiden que nos roben la alegría, como nos enseñó el Rafa Correa. Cerremos el informe con más amor y sensibilidad. Yo recuerdo en mi casa cuando se supo que habían torturado y matado y que lo que le pasaba a mi vieja con eso, ¿no? Con el hecho de decir, yo te llevaba a tal lado y pasaba por la puerta del lugar donde estaban, ¿no? Lo que le pasaba a mis padres con descubrir como sociedad lo que había pasado. Y siempre me obsesionó qué cicatrices deja en una sociedad. Las cicatrices como sociales, no las heridas. Y a mí me da mucho la sensación de que lo que pasó luego, o sea, la dictadura económica, si querés, durante la democracia y la crisis y el excrimiento de la clase política, nos ha dejado otras cicatrices, estoy convencido. Y yo de alguna manera se me prendía una luz cada vez que yo oía a alguien que estaba tan traumada porque, como no cree más en los políticos, y esto se le hizo llaga, no podía llorar. Y hubo alguien que me dijo, este, trataba de buscarle, alguien que trataba de buscarle algún defecto al velorio, y de golpe me dijo, se quebró y me dijo, no me quería ilusionar. No me quería ilusionar todos estos años. Entonces yo creo que toda esa gente que no se animó a ir, dudó, lo vio por la tele, apagó y trató de olvidarse, y no tuvo el permiso de llorar, es una herida que tenemos genuina, y yo no subestimo a esa gente. Yo quisiera abrazar a esa gente, digamos, porque siento que entiendo perfectamente eso. No es gente boluda, no es gente que no se quiere comprometer, digamos, es gente que constantemente tiene un reflejo, de desconfiar, y desconfía para el lado que la historia le señaló hasta hace poco que tiene que desconfiar, que son los políticos. Estos eran dos locos, digamos, vinieron a dar vuelta a todo en siete años, después de que nosotros odiáramos tanto a nuestros políticos. Es demasiado difícil para adaptarte, ¿no? Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo, para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerta a la vida. La realidad baila sola en un entierro, y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en un entierro, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. La realidad baila sola en un entierro, y camina triste por el mundo al revés, y camina triste por el mundo al revés, y camina triste por el mundo al revés. La realidad baila sola en un entierro, y camina triste por el mundo al revés, y camina triste por el mundo al revés.